¡Aló, aló! Bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Piezas, el podcast en donde compartimos nuestra pasión y orgullo por coleccionar LEGO. Mi nombre es Albert y como cada semana estoy acompañado por Paco. ¿Qué onda? Muchas gracias por darte la vuelta. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pónganse cómodos, vayan por una botana o armen un set. Porque el día de hoy vamos a hablar de LEGO. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre un tema de LEGO que ya tiene mucho tiempo. De hecho, ya haciendo investigación y demás, me doy cuenta que tiene casi lo mismo que yo tengo ya de vida. Y es un tema polémico, se podría decir, en algunas cosas porque toman decisiones diferentes. Y para no hacerle tanta emoción, nos estamos refiriendo a LEGO Technic. Este tema o esta serie de sets enfocados para ¿quiénes? Es parte de la pregunta que queremos responder aquí. Es una pregunta que tengo al final también para ti, Albert. O sea, ¿es para quién este tipo de sets y este tema? ¿Quién va enfocado? Podríamos pensar que adultos, pero ¿qué tipo de adultos? ¿Cuál es el perfil de Technic? Y pues el chiste es hablar hoy sobre eso, ¿no? Creo que es un tema importante y es una serie que tiene muchísimos años. ¿Tú qué opinas sobre hablar sobre Technic y lo que es Technic en la historia de LEGO? Tenía que llegar algún día, Paco. Es justo y necesario hablar de LEGO Technic en el podcast. Aunque sea un tema que yo no explore, experimente tan seguido o en lo absoluto. Porque incluso creo que desde niño que no tengo un set de LEGO Technic. Incluso, ¿te acuerdas hace unas semanas que estaba sacando mis sets de infancia? Y que les platiqué de unos cochecitos. Y eso no era LEGO Technic, era LEGO Racers. Pero bueno, obviamente tenía puro Technic. Muy pocos ladrillos de LEGO System. Que es eso, ¿no? Que se divide el pueblo, los fans de LEGO, entre LEGO System con minifiguras, ladrillos, bloques y LEGO Technic. Que podemos pensar que no son muchos, pero al mismo tiempo es bastante popular. Por eso es que ha existido durante tantos años. Y alimenta, quieran o no, los que no les gusta Technic, a System. Porque pues de ahí también salen muchas cosas interesantes. Entonces, yo lo veo como un amor-odio. Porque siento que si algún día consigo algún Technic, lo voy a odiar. Pero cuando compro un set de LEGO System que tiene muchas jugabilidades, gracias a Technic. Es correcto. De hecho, el otro día que estabas haciendo tu video de infancia de tus sets que están ahí en tu casa aquí en México. Varios de esos tienen elementos de cosas de Technic para la funcionalidad. Si no fuera por esas cosas de Technic, que a lo mejor es una, dos, tres piezas a lo mejor. Pero es Technic. Los pins negros que conectan a un modular con otro modular son Technic, ¿no? Entonces, hay muchos, hay muchos detalles de Technic que está en otros temas que no nos damos cuenta. De hecho, hay una, hay una línea que inició en Technic y luego se convirtió en su propio tema. ¿Cuál es esa? Esa línea la vamos a ver un poquito más adelante. Quiero que te va, te va, te va. Vas a, vas a tener más amor que odio por Technic después de este episodio, vas a ver. Ya quiero escucharte, Paco. El día de hoy yo voy a poner aquí cómodo en el sofá y te voy a escuchar porque esto es algo que tú llevas maestría profesional. Pero también lo traemos a la mesa porque tú ya empiezas a tener tus dudas y seguir coleccionando, pues, lo que sale de Lego Technic. Porque sabemos que tienes tu sección específica, pero yo sé que al inicio del año tenías tus dudas que si seguías, que si no, que qué onda. Entonces, lo vamos viendo. Es que yo creo que, fíjate que es cierto, esas dudas que tengo sobre Technic van mucho sobre la pregunta de para quién está enfocado este tema. Es que me gustaría, te digo, que lo vayamos respondiendo después de toda esta información que vamos a estar revisando el día de hoy. Al final tratarnos de preguntar, ¿no? Entonces, ¿para quién va enfocado este tema? Porque es lo que me ha hecho de estar dudando sobre si soy un chico técnico o no. Porque no sé si yo entro en el perfil. Pero bueno, vamos hablando sobre Technic. Y todo obviamente se empieza pues hablando sobre los orígenes de Technic, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo inició Technic? ¿Por qué? ¿Cuál es como el estilo de Technic como tal? Y lo primero que hay que saber es que Technic se introdujo como la serie de Expert Builder, ¿no? Así se llamó al inicio. Y fue eso alrededor de 1977. O sea, estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos años. O sea, más de 40 años de esto. De hecho, en el 2017, que también vamos a hablar un poquito más de eso, fue el 40 aniversario de Technic. Y obviamente hubo un regalo de empleado, que hemos hablado sobre regalos de empleado, en el 2017 que tenía alusión. Y de hecho estaba hecho totalmente con piezas de Lego Technic. ¿Ese lo tienes por ahí? Porque, digo, en el 2017 no, no coleccionaba Lego todavía. Y como cuando regresé a Lego, no me interesó en absoluto investigar sobre Lego Technic. No sé de qué me estás hablando. Es un set navideño que es un cascanueces, bastante alto. Ah, hablas del cascanueces. Sí, ese está hecho todo con piezas Technic. Ok, entonces ese es el regalo especial del 40 aniversario. 40 aniversario, exacto. Y contando. Exacto, y contando. Y también en ese año hubo varios sets, unas cosas, hay unas sorpresitas que también ahorita hablaremos, ¿no? Pero bueno, regresando a los orígenes, como les comentaba, el concepto se introdujo como Expert Builder. O sea, ya desde el nombre, creo que el nombre trataba de enfocar, ¿no? Un poquito, tratar de darnos una respuesta a nuestra pregunta. ¿Para quién va enfocado? El nombre principal del técnico comunicio fue Expert Builder o Constructor Experto. Pero después se cambiaron a Technic y ese nombre empezó a cambiarse y se llamó en 1982. En Technic, Technic como tal se empezó a llamar en 1982. Ahora, ¿qué hace a un set ser Technic? ¿Por qué no es del normal? ¿Qué es lo que lo hace ser Technic? Por lo que lo hace es que tiene piezas y varillas específicas que son obviamente hechas de plástico de Lego. Pero el propósito de esta serie es crear modelos que sean mucho más avanzados con funciones técnicas más complejas. O sea, esa es como la base, ¿no? En comparación con las propiedades que tienen los otros sets de Lego que son más simples. O sea, no tienen funcionalidades tan complejas. Es que lo que estaba pensando es que hay muchos otros modelos, juguetes, coleccionables afuera de Lego que también llegan a ser tan precisos y detallados en su función, ingeniería. Que tal vez Lego en ese tiempo quiso apostarle y decir, bueno, igual y nos podemos salir un poco del ladrillo e introducir todos estos engranajes y pines, como dices, para que se pueda sujetar de una forma que sea todavía más sólida. Porque sabemos que Lego Technic es de lo más sólido que puedes hacer con Lego y que tenga una función que no hayamos visto antes. Sí, es totalmente cierto. De hecho, la manera como están diseñadas las partes de Lego Technic, las piezas, es estructuralmente mucho más sólida que una pieza de Lego. Si bien unas piezas de Lego, las piezas de Lego son sólidas, las de Technic son mucho más sólidas porque están pensadas para que tengan funcionalidad, como bien lo comentas. De hecho, en Lego Masters Estados Unidos, en la segunda temporada, hay un reto, no sé si te acuerdas, Albert, que tienen que hacer un castillo suspendido, ¿no? Entonces, el reto es que les dan como una pared y solo tienen como cuatro o seis pedacitos, o sea, seis piezas de Lego salidas y tienen que hacer toda su construcción, ¿no? Ahí sobre esas y todo eso lo hicieron también con una base de Technic. Hay otro episodio de Lego Masters también, creo que ese es de la primera temporada, del puente, también la base es Technic, o sea, cuando quieres hacer algo que tiene que aguantar peso y aguantar como ahora sí que mucha fuerza, es piezas Technic, ¿no? Esa es la base. Por eso, vemos que muchos de los sets también grandes, todo lo de adentro es Technic, muchas veces, para hacer las interconexiones y ya la parte de afuera está revestida por piezas normales de Lego, ¿no? Es que ese es el punto, ¿no? Que el amor-odio, que nos gusta, nos gusta comprender, construir con Technic a la hora de entender, bueno, que todo esto va a ser para tener una fundación, una base sólida, ¿no? Pero al resultado no es nada estético, es feo Lego Technic, ¿no? De base, ¿no? Ya después han salido nuevas piezas que se cubren mejor, los vehículos, etcétera, pero cuando compramos un set de System, de Ninjago, de City o algo, que tenga funcionalidad, lo recubren bien con ladrillos, con placas, con cosas más curvadas, que con el paso de los años también han cambiado muchísimas piezas con eso, ¿no? Entonces, utilizar Lego Technic como base, como soporte de algo, es algo excelente y ya nada más el reto sería cubrirlo para que se mantenga estético. Construir un castillo, como dices, en una pared, pues sí, necesitas el Technic para soportar todo y ya después encima todos los ladrillos. Sí, sí, sí estoy de acuerdo con eso y es algo que sería interesante. Creo que eso es lo que quiere también llegar a ser un punto Creator Expert, ¿no? Este, Creator Expert creo que es un punto un poco más intermedio entre Technic y Lego sets normales o temas normales, porque pues vemos uno de los sets que votamos y que creemos que es de los mejores del año pasado, que es esta rueda a la fortuna de Creator 3 en 1, ¿no? Creator 3 en 1 también usa, seguido, muchas piezas de Technic y esa no es la excepción, porque tiene funcionalidad, está basada en piezas de Technic, pero tiene un poco o algo más de detalle gracias a piezas de Lego tradicional, ¿no? Y cuando lo dijiste, también me hiciste pensar en los vehículos mismos, ¿sabes? Lego Technic tiene su sección de vehículos y creo que la gente que los compra están muy orgullosos del resultado final, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que se ven más pulidos, más suaves, quiero decir, usar esa palabra, que se ven más suaves, y que está en la línea de Creator Expert, los vehículos también que son más con ladrillos, pero en interior seguro también hay mucho Technic para el soporte, ¿no? Sí. Entonces, está muy curioso eso, que saquen los dos y se venden muy bien los dos. Sí, de hecho, parte de la evolución que ha tenido Technic tiene mucho que ver con eso, porque, mira, voy a compartir un poquito lo que han sido los sets, los primeros sets, mira, de hecho, déjame compartir aquí mi... Para hacer un viaje en el tiempo. Exacto, y para que veas como tú bien dices, o sea, estaban muy fellitos, ¿no? Y creo que el objetivo de estos primeros sets era otra cosa más que ver la parte funcional, ¿no? Era algo más de funcionalidad. Entonces, este, aquí estamos viendo 1977, ¿no? Este, que si te fijas, cuando vemos, por ejemplo, este que es de los primeros, no dice en ningún lado Technic. Dice Lego, pero en realidad no dice Technic, porque en ese tiempo era Expert Builder, ¿no? Era la línea de Expert Builder, pero se vendía solo como Lego. Pero vemos los primeros, de hecho, hay algo que se me hace importante que detallar, es que, por ejemplo, uno de los... Aquí tenemos como un montacargas, tenemos tractores, helicópteros, todos son aparatos, digamos, o vehículos que es muy importante la parte funcional, ¿no? La parte de la funcionalidad, o sea, no estás enfocándote en estos sets en hacer un helicóptero, sino hacer un helicóptero que funcione. Esa es como la diferencia, porque si vemos helicópteros en Lego City, pues hay muchísimos y diferentes formas, pero ninguno en realidad funciona solo. Aquí lo que tú haces, o bueno, o sea, tú tienes sistemas de funcionalidad. Aquí lo que tú haces con todos estos son engranes y demás cosas para que el enfoque es la funcionalidad, ¿no? Mira, con ese tema me gusta mucho porque cuando, por ejemplo, Lego City, como dices, algún carrito o algo, las piezas son muy directas, ¿no? Es una rueda y hay una pieza que ya está hecha para la rueda. Con Technic, con las mismas piezas para construir esa rueda y que funcione, que gire, puedes construir también el mismo helicóptero, ¿sabes? No son piezas tan específicas como llegan a ser en otros temas de Lego, porque en los otros temas de Lego no se enfocan en esa funcionalidad, en comprender cómo es que llega a girar esto. Pero en Technic sí te dicen, mira, tenemos todos estos engranajes, todos estos pines, se puede acomodar para hacer esta función y así se hace, ¿no? La puedes utilizar después para otras cosas. Es correcto, totalmente. De hecho, por lo mismo, si te fijas, esto será como su propuesta de estas, de los botes de piezas de Lego, ¿no? Ya ves de colores. Este era, fíjate, un set de piezas suplementarias con las piezas de engranajes y demás cosas. Estos no existen ya ahorita. Esto fue en su tiempo, salieron. Ahorita no existe esto, pero estaba pensando exactamente como tú dices. O sea, es, mira, yo te voy a, tú compras a lo mejor este set de aquí, que es para hacer estas opciones. Y vemos, si te fijas aquí, ya también, desde ese tiempo, eran, también eran un tipo tres en uno, ¿no? Porque, fíjate, era, puedes hacer un hook card, puedes hacer una moto, este, checa la, puedes hacer como la funcionalidad, como, o checa el motor y la cuestión. Pero, puedes también, aparte, comprar, si quieres, piezas adicionales o, 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 una pieza como que para el motor, fíjate, con cadenas. Esto, esto de las cadenas y eso del motor ya estaban desde el 78. Aunque, fíjate que, lo que estamos viendo ahora, estos primeros indicios de Technic, se ven muy para niños, ¿no? Hoy en día, tú, tú dices, este, este set con muchas piezas aleatorias no se ve hoy en día, ¿no? Creo que he visto un libro así como X con algunas piezas, pero no un set, ¿no? Un set de piezas como el de Lego Classic, pero de puro Technic. Porque, no sé, tal vez hoy Lego se va a enfocar más en los adultos que en los niños. Vamos a hablarlo tal vez más tarde, pero por lo que estoy viendo es eso. Y hubo muchos, al parecer. Pues, fíjate que yo, yo, estoy relativamente de acuerdo con lo que tú comentas. Yo creo que estaba enfocado más, y por el nombre que en ese tiempo tenían de Expert Builder, para adolescentes, ¿no? O sea, para adolescentes, porque yo ya no lo veo tanto para niño, pero a lo mejor, como tú dices, no sé si para adultos, que a lo mejor sí. Porque hay que recordar que en el 78, 79, la vida era muy diferente. No había tantas cosas con tantos detalles, la gente no era tan exigente con las cosas que compraba y la cuestión. Entonces, ¿por qué no esto podría ser para adultos? A lo mejor para ahorita, como tú dices, oye, pues es que ahorita, pues comprar este set donde viene como un motor, pues debería tener más detalles, ser más grande, ser más así. Que sí, ahorita sí lo vemos, pero en esa época, o sea, 40 años antes, la vida era muy diferente, mucho más simple. Entonces, esto ya era un avance así como que, wow, o sea, hacer un motor de ese tamaño con ese tipo de detalles, nunca lo había visto, ¿no? Oye, y te fijas también un patrón que se ve a lo largo de estos primeros años, son los colores. Es azul, amarillo, rojo y gris o negro, ¿no? Es como, de ahí no salieron, fueron las primeras piezas que hicieron y ahí se quedaron. Es que fíjate que es como lo que tú dices, yo creo que incluso Technic pudiera ser, aquí ya hablando ya más aparte de negocio, una línea barata para hacer para Lego, ¿no? Porque fíjate, tú lo acabas de decir, oye, pues yo hago este tiraje de color azul, rojo y amarillo y ese lo utilizo en este, en este, en este, o sea, ya hago un chorro de sets con los mismos, ¿no? Con las mismas piezas y no tengo que hacer tantas tan específicas para diferentes sets como ahora es, ¿no? 100%, 100%, hasta incluso piezas más específicas. Exacto, exacto. Aquí fíjate, ve la diferencia, este es uno de los cambios que, como ya hablando un poco sobre evolución o cómo ha ido progresando, siguiendo hablando un poco de historia, fíjate, este es de sus sets icónicos que el primero, cuando salieron, que aquí quiero para que veas, fíjate la evolución que tú mismo estás comentando. Este fue su primer chasis de auto, ¿no? Entonces, es un chasis donde, obviamente, por el nombre lo dices, este es la base del carro con el motor, que es lo más importante porque lo que te enfocas es en ver la funcionalidad, que tú le des vuelta a las llantas, que el motor se mueva y etcétera. Y este fue el primero que sacaron, el 77. Después nos vamos y hacen una reedición de ese en el 80, que es la que, y fíjate acá como ya empieza a tener mucho más detalle, este ya tiene motor atrás, este ya tienes, puedes tú hacer otra versión y hasta tiene ya funcionalidad aquí en los asientos y todo. Eso es verdad, que se pueden incluso inclinar para adelante y para atrás. Ah, exacto. Entonces. Porque por esos, por esos tiempos hubo también figuras de Technic, no sé cuándo llegaron, pero tú tienes un par, ¿no? Todavía, ahorita sí, ahorita vamos a llegar a ver eso, este, pero, si quieres en lo que, vamos platicando en lo que vamos viendo porque todo lo que tiene que ver con la evolución es, es esto, ¿no? Es el timeline que estamos viendo aquí, pero, pero la evolución de Technic ha ido siendo progresiva, ¿no? Conforme el mercado lo ha ido aceptando y han ido introduciendo nuevas cosas. Si nos ponemos a ver, me voy a regresar, desde el 77 ya tenían un motor, o sea, en 1977 ya había motor 4.5 voltios, de hecho, una de las cosas que puse adelante es motor de 9 voltios, ¿no? Que ya era el doble, pero en ese tiempo era motor de 4.5 voltios, entonces desde ese tiempo ya había motor. ¿Qué cosas, qué cosas han introducido? Pues todo lo que te decía, ¿no? Las partes de las cadenas, que también al día de hoy las utilizamos para las motos, para, por ejemplo, ¿sabes qué? A mí que me encanta y usa de este tipo de cadenas, el del Creator Expert, la montaña rusa. La montaña rusa para que suban los carritos y hacer todo eso, usan un chorro de piezas de esa de la cadena. Creo que también la mansión embrujada del elevador, creo que eso utiliza unas que son de Technic también, pero es que luego rompe barreras de tiempo, ¿no? Es la prueba. Sí, sí, sí. A ver, déjame mover aquí tantito esto para, porque acá tengo mi acordeón para ir cuáles son los sets que marqué como icónicos. Pero mira, entonces, hablando un poco sobre la evolución, ¿no? Ya entrando a eso, pues este, hay que entender que Technic se ha ido caracterizando por la presencia de que tienen piezas especiales, que lo estamos viendo ahorita, ¿no? En grandes, ejes y demás cosas, y estas piezas incluyen vigas y placas con orificios, eso es como la, cuando tú quieres saber si es una pieza viene de Technic o no, es porque tiene esos orificios, ¿no? Esta es como la clave, la base, porque eso sirve para hacer las uniones a través de estos pins, que también es chistoso porque hay pins de diferentes colores. En esta época, cuando estamos viendo aquí, solo eran grises, pero vamos a ver que más adelante hay pins azules, negros, grises, rojos, o sea, diferentes, y cada uno tiene un agarre y una funcionalidad diferente también. Sí, estás ahí hablando de fricción, incluso a veces nos preguntamos de por qué en los mecas que son negros, por ejemplo, ponen pins rojos, ¿no? Que se ven, y es como, ¿por qué, Lego, por qué? Pero al mismo tiempo ya se ha dicho que es para facilitar el proceso de construcción, o sea, tienen que identificar fácilmente esas piezas. Es correcto. No te sabías eso, ¿sí? Sí, 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 también, exacto. Es más fácil y tiene diferente funcionalidad, ¿no? Sí. Mira, ya para el 82, fíjate, aquí ya, aquí, fíjate, aquí en el 82 todavía hay unos que no dicen Technic, como este, por ejemplo, que tiene varias funcionalidades, o varias, este, alternative builds. Pero, esta misma versión, como mejorada, fíjate, este era el Universal Set, y luego ya el Universal Set con motor, este ya dice Technic. Aquí es donde empiezan a introducir el nombre de Technic, y aquí ya vemos algunas versiones con, en la fotografía, utilizando el motor. Que este ya era el motor nuevo que estaban promocionando, que es un motor más pequeñito, con una, este, este, carga de pilas bastante chistosa, ¿no? Como alargada. Sí. Estaba muy chistosa. Muy estorbosa, diría yo, ¿no? Seguro lo van a actualizar con el tiempo, pero. Sí, claro. Si se alarga así, pues, tienes que hacer una construcción larga también, ¿no? Sí. Aquí lo importante es que ver que el estilo de los sets de Lego Technic han ido cambiando, ¿no? Durante el tiempo, los conjuntos Technic han sido producidos, ¿no? Este, utilizan diferentes métodos de construcción. Y aquí ya, en este año, en alrededor de los ochentas, es donde, pues, yo ya empiezo a tener ya un poco más de edad, y, si estamos viendo aquí, aquí empieza algo que tú también, que tú también comentaste, me voy a adelantar tantito, pero aquí en el ochenta y ocho, es donde, bueno, de hecho, desde el ochenta y seis, pero es donde ya están las minifiguras. Las, las, o las figuras de Technic, ¿no? Que son estas figuras que se me hacen increíbles también a la fecha, ¿por qué? Porque yo aquí pueden ver que tengo, yo tengo este, este fue uno de mis primeros sets de Technic de mil novecientos ochenta y seis. Ok. No sabes, no sabes, no sabes qué padre, qué buena experiencia, Albert, porque, eh, a mí los helicópteros siempre me han gustado, se me hacen súper padres, y un helicóptero que, que, que tú puedas mover la hélice y, y este, y con su, con la figura, porque a mí para, ay, no me gustaba a mí tanto técnica antes, hasta que salieron las figuras. Las figuras creo yo que le agrega un, un, no, no sé qué, no, ahí que, que me llama la atención, y esta, este fue mi primer set de Lego Technic, y la verdad quedé fascinado, me encantó, fue de la. Es que, con, con ese tema de las figuras, por ejemplo, tú, tú sentías que hacía falta algo, pues, es que hacía falta la persona que estuviera conduciendo todos estos vehículos, ya sea, coches, helicópteros, aviones, grúas, ¿no? Creo que fue un gran acierto, las figuras se ven muy raras hoy en día, sinceramente, nunca he tenido una en las manos, ¿son, son construibles, Paco, estas de aquí? No, no son construibles, de hecho, me hubieras dicho que nunca has visto, yo aquí tengo dos, aquí en mi casa, entonces, este. Es que sí, las vi, las vi en tu house tour, pero no las agarré, no, no experimenté, seguro también, porque me daba miedo, pero no sé. No, no son construibles, ya están construidos, este, pero son bastante posables, están muy chidos, se posan mucho, ajá. Sí, obviamente, son, a escala de minifiguras, son como dos minifiguras de alto, o. No, más, más, como tres. ¿Más? Sí, como tres, sí. Ok, entonces, duró un ratito, o sea, es que me quiero adelantar un poquito con estas figuras, no sé por qué, pero quiero saber por qué las dejaron de, de hacer, tú, tú, tú ibas a hablar de eso, pero. No, no hay una razón en específico, al parecer, y eso tiene que ver con, vuelvo a mi pregunta, ¿no? Final, ¿para quién va dirigido esta, esta serie? Ok. Porque salieron muy poco, ahorita los vamos a ver, vamos a ver un poco más adelante que hay otras versiones de estas figuras, pero en el 86 surgen, y de hecho hay dos cosas importantes en el 86, uno que surgen estas figuras, las Technic Figures, y la otra es que es donde empiezan a introducir, aquí vemos el letero pneumatic, cosas y cosas neumáticas, o sea, con uso de aire, ¿no? Entonces, esta era algo neumático que subía y bajaba y se movía, y fue cuando introdujeron estos pistones que también no los vemos ya en muchos lugares, ¿no? Los pistoncillos esos. Entonces, a mí me gustaría que nos lleváramos, y quédate ahí pensando eso de las figuras, ¿qué pudo haber pasado? Vamos siguiendo analizando, porque son de las dudas de qué onda con, con Lego Technic, ¿no? Hacia quién va. Porque, porque si nos quedamos ahorita de que, bien, está evolucionando bien el tema de las figuras, es un valor agregado. Sí, 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 totalmente, yo también creía eso, ¿no? De hecho, tengo, tuve en ese año otro set, este de aquí, que también ahí lo tengo, que es un go-kart, y no sabes cómo disfruté este go-kart, sobre todo, porque este me ayudó a desarmarlo y armé, ¿te acuerdas que platicábamos en un episodio que me gustaba hacer esos carritos que jalaba y luego chocaba y la cuestión? Ok. Era basado en este set, este fue mi set base para hacer eso. Entonces, me encantaba, me encantaba ese set. Luego, aquí ya empezamos a tener robots, Albert, o sea, fíjate, estos como, como este, robots que parecía que era como un auto, y a través de los mecanismos Technic también se convertía en este como robot, ¿no? O sea. Ok. Wow. Se lanzaron a hacer un poquito ya más de ciencia ficción, más, más divertido el asunto. Yo creo que más, no tanto ciencia ficción, sino explorar lo que se puede hacer con los engranes, qué podemos hacer con la parte funcional. Este es un set. Es que hasta la fecha solamente habíamos visto vehículos que sí existen. Sí. Entonces, ahorita ya más como de fantasía. Sí, vamos, de hecho, vamos a ver que más, en unos años más adelante, alrededor de los 98, 97, ahí es donde se empiezan a meter muchísimo más en la fantasía. Ok. Este también es un set de muy buenos recuerdos míos porque lo tenía un amigo mío que yo iba en la secundaria, fíjate, en la secundaria, eso fue en 1988, en la secundaria iba a su casa y él lo tenía y también jugábamos bastante por las figuras, ¿no? Que aquí entra otra vez la duda. Armar este tipo de sets, por ejemplo, cuando mi amigo armó este, para mí se me hacía muy difícil, ¿no? Entonces, pero me gustaba jugar con él. Entonces, vuelvo a lo mismo. Técnic es para chavitos adolescentes, pero es muy difícil a veces para armarlo, pero lo divertido son las figuras. Entonces, empieza a seguir la duda, ¿no? De qué onda. Sigue evolucionando Técnic, ¿no? Tenemos aquí otro más con neumáticos, empiezan a introducir más con neumáticos, este ya tiene varias cosas aquí con pistones y demás. Y aquí hay algo interesantísimo, fíjate, 1990, un centro de control para poder tú, este, controlar tus creaciones de Lego Técnic, desde 1990. Entonces, este es un set que puedes controlar con un control remoto. Es correcto, haz de cuenta, tú con este control de aquí, vas diciéndole si para arriba, para abajo, baje la pluma, la suba o etcétera, y era un set específico que te enseñaba, bueno, que tú armabas, obviamente, y tenía todos los mecanismos para tener un como brazo robótico que dibujara, y tú lo controlabas desde un lado para los dibujos. Nunca había visto algo así de Lego, Paco, nunca. Ah, sí, es que... Estamos aprendiendo algo. Por eso te digo que Técnic es la base de muchas cosas, esto, ¿qué te recuerda esto? ¿Qué podría ser la base de qué? ¿De cuál otro tema, Alberto? Pues de robótica. Mindstorms, exactamente. De Mindstorms, sí, sí, sí. Es correcto, o sea, esta es los primeros indicios de Mindstorms, Mindstorms viene y nació de una modificación de Lego Técnic, ¿no? Que esa no es la, esa no es la sorpresa que tengo para ti, Alberto, hay otra más para que empieces a marcar. Estamos calentando motores. Exacto, para que ames todavía más a Lego Técnic. Pero entonces, este, centro de control. Luego, ese año también, nuevo, este motor de nueve voltios. Nueve voltios significa más fuerza, más torque, más poder, ¿no? Entonces, y aquí es donde empiezan a introducir también varias de las cosas que durante mucho tiempo se quedaron. Piezas, fíjate, estas de aquí blancas, estas piezas tenían metal adentro, entonces pasaban, pasaban por ahí la electricidad. Entonces tú podías luego ponerle elementos de, 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 para foquitos o etcétera. Órale. Sí, que eso luego lo pasaron a Lego City o Lego, este, Space Police y etcétera. Yo tenía uno de esos donde tenía la, la caja de batería, luego esas piezas que tienen metal por adentro para que luego le pusieras como las, las, este, las lucecitas y pasaba la electricidad por la pieza que tiene metal por dentro. Qué padrísimo, ¿por qué no tenemos eso hoy en día? No sé. Algo, algo, ¿no? Yo creo, ¿no? Algo debe haber pasado, no sé, son, son cosas que, fíjate cómo en algunos sets ya había personajes, ¿no? Y todavía aquí siguen estando en el noventa, en otros no, dependiendo, este, del, del tamaño. Pero también algo que podemos ver ahorita es, fíjate cómo también desde estos años ya había los, los sets de Technic pequeñitos y más grandes, ¿no? O sea, como para todos, ¿no? Este, que eso se sigue conservando al día de hoy. Luego nos, seguimos avanzando a ver sobre la historia aquí de Technic y aquí todavía tenemos, fíjate, de Lego Technic Guys, aquí todavía hay otros que ya están, fíjate, más, más al estilo de los noventas, hasta el diseño se les ve, ¿no? Así como, bien estilo con su bigotillo y toda la onda, ¿no? Los quisieron hacer. Entonces, está súper chistoso, ¿no? La evolución de, de eso. A ver, pero esos vienen con cabello y además tenían un casco, ¿se quitarías cabello? Sí, pero el cabello no se les quita, tú le pones el casco encima del cabello. ¡Qué raro! Sí, 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 así, así es como funciona. Seguimos con la misma línea, ¿no? Color azul, haciendo autos, sobre todo vehículos, si te fijas, helicópteros, carros, camionetas, es lo de diario, ¿no? Este, eso es como la parte típica de Technic, siempre verás grúas, helicópteros, autos, etcétera. Aquí en el 95 ya sacan la versión 2 del centro de control, mira, y con el centro de control sacan este que se hace increíble porque tú puedes controlar, pues, detalles de un helicóptero o hacer un dinosaurio de Technic, ¿no? Ok, 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 sí me gusta. Fíjate, otro comentario al respecto de los colores, siguen siendo los mismos colores, rojo, amarillo, azul, negro, pero ahora no están todos mezclados, ahora es una moto roja, un coche blanco, etcétera, ¿no? Y fíjate que ya hace más alusión, una grúa, pues, sí, es amarilla, ¿no? Si la ves así, ¿no? Un helicóptero, pues, sí, lo ves negro, ¿no? Un auto de Fórmula 1, pues, sí, es rojo, perdón, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, así hace sentido, ¿no? Seguimos aquí, este también está increíble, mira, este en el 96, Albert, como tú, lo que te dicen es, fíjate, tú tienes pedazos, armas pedazos, y esos los vas construyendo unas partes para atrás, otras adelante, o etcétera, y se llamaban convertibles. Entonces, los ibas armando tú como diferentes, está súper locochón. Está muy bueno, son como 12 en uno, no sé, está bueno. Sí, sí, aquí también tenemos este, ¿no? Del espacio, el Space Shuttle también, con toda la funcionalidad por dentro, ve toda la funcionalidad que tiene adentro, tiene, tenía fibra óptica, Albert, para mandar luz por adentro, aquí, Fiber Optic, y el sistema de 9 voltios. Es que es eso, se esforzaban poco a poco con la estética, porque estamos viendo un esqueleto prácticamente, pero todo lo especial que tiene ese set se aprecia, ¿sabes? Como que lo compensa. Eso. Sí, es un set muy feo, pero es, 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 es amor-odio, lo, lo, lo quieres también. Es que eso es lo que te digo, ¿para quién va enfocado? Va enfocado alguien que quiere estética, o alguien que quiere funcionalidad, ¿no? Si quieres algo que quiere estética, vete creator, creator expert, ¿no? Si quieres algo que tenga funcionalidad, detalle, vete a Technic, ¿no? Es parte de la, de la, tratando de responder, ¿no? ¿Para quién va Technic? Después creo yo que aquí fue donde empezaron, aquí ya estamos en el 97, aquí todavía vemos que siguen saliendo los personajitos, por aquí hay algunos, y aquí es donde creo yo que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos tratando de retomar otra vez el, el atacar a los adolescentes, esa es, esa es mi teoría, ¿no? Fíjate, en el 97, de hecho, aquí hacen otra innovación súper loca, mira, a través de un código de barras, podías tú leer ciertas cosas para que hiciera funcionalidades. Entonces, se llama CodePilot, y era, tenía un código de barras y lo escaneabas tú con un, con este como control, y luego ese es, el control se lo ponías aquí, y eso le daba como las instrucciones, entonces tú tenías como las instrucciones en los códigos, y eso es lo que iba a ser esta, este, que es como un, para recoger basura o un tipo de grúa. Ajá, ok, está bastante extraño, muy, muy, muy actual con, con los códigos QR, ¿no? Que se volvió muy popular. Bueno, en ese era código de barra, es diferente, los códigos de barra son estas líneas, ¿no? De diferentes grosores, que es como cuando, cuando vas a comprar un producto, todos los productos traen atrás un código de barra, que es lo que determina qué es, entonces era código de barra, ¿no? Sí, 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 por eso, si sacan hoy en día algo así, sería con códigos QR. Sí, con códigos QR, es correcto. En el 98 surge una nueva línea dentro de Technic, que son estos, fíjate cómo se ven como más modernos, de hecho son de los personajes de los que tengo, este verde, tengo por ahí, tengo dos diferentes, y son estos que tienen una funcionalidad de ataque, y empiezas tú a poder jugar luchas o ataques con tus amigos o con otros elementos, por ejemplo, este era un, era el malo aquí, que tenía este, este, como vehículo, que tú tenías este de acá, y le, 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 le presionabas, y se hacía, se extendía, bien chido, se extendía, hoy te voy a enseñar, porque yo tengo uno de estos, y este, y le pegaba acá, y pum, con eso salía volando, entonces podías hacer como bastante, era muy, muy funcional, yo tenía, yo tenía este, mira, me voy a adelantar tantito, este, ¿dónde está? Ahí está, aquí, mira. Ok. Entonces, este era el vehículo, este era el vehículo, ajá, se llama competition, el vehículo, tú lo, tú lo movías aquí, y le, y le, le movías la palanca para que se extendiera, pum, y lo que golpeaba, y el chiste era que golpeara, en este caso, tú entrenabas con este, porque si te acercabas mucho, te, te agarraban las garras, pum, aquí está, mira, aquí están las garras, ¿no? Cuando, aquí tú le, si tú te acercabas mucho con tu, con tu rueda, le presionaba esta parte de aquí, y entonces de las garras te agarraba, pero el chiste era que tú desde lejos le pegaras para poderlo dañar, ¿no? Entonces, estaba súper chido, la neta. Como que me suena, este, este como subtema de Technic, por los colores, son turquesa, no, es, es coral y morado, eh, bueno, no sé los nombres de los colores, pero el punto es que es como un verde azulado y un morado, eh, violeta, aquí es cuando ya dices que entramos un poquito a ciencia ficción. Sí, sí, ya tienen ciencia ficción, porque aquí luego nos vamos a otras cosas súper locochonas, fíjate, es que se llaman Cybermaster, ve las portadas. Eso también, sí. O sea, Cybermaster, ya luego, Autos Concepto, Concept Cars, ¿no? De hecho, si te fijas, toda la portada de la, de la caja y del instructivo es, es 3D, está hecha por computadora, eso está súper loco. Es que creo que sacaron un videojuego por ahí también. Sí, sí, exacto, está muy relacionado con el videojuego. Por esos tiempos. Y aquí en el 98 también sacaron esta versión, fíjate, de Competition con un cronómetro. O sea, imagínate. Imagínate, compré mi, mi set de, de Lego que, y traía un cronómetro, y entonces está brandeado con Technic mi cronómetro. Sí. ¿Qué, qué, qué necesidad? Ok. Pero era para cronometrar cuál llegaba primero de estos, ¿no? Porque era para competir con tus amigos. Parecen de papel en esas imágenes, pero. Luego. Fíjate que ahí con lo que pensé con las cosas de acción, Bionicle es también de Technic, ¿no? Es correcto. Es un tema que nació de ahí. A donde yo iba a llegar, que por eso te digo que a ti tienes que amar Technic, porque Slicers, Slicers fue la precuela de Bionicle. Sí, es cierto, estos, estos como que me suenan tan bien, pero están bien feos. Bueno, mira, este no está tan feo, ese por aquí, ese del, de, mira, aquí está. Ay, 100%, porque además, fíjate, era fuego, hielo, eh, agua, ¿no? Y, 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 y eso también Bionicle, 100%, son carritos robots y es precuela, es 100% precuela de Bionicle, estamos llegando a mismos puntos yo sin saber que ibas a llegar acá y, y nos conocemos, Paco. Exacto, entonces, por eso, Albert, tú tienes que tener un, un admiración y respeto a Technic, porque tu serie favorita de Lego, de tu serie favorita de Lego, que es Bionicle, nació gracias a Technic. Es que 100%, porque no, no, no hay ladrillos o muy, muy pocos con Bionicle, de aquí, pues, puro Technic, puro Technic, y de ahí, reconozco piezas, ¿sabes?, que se utilizaron para construir esos robots del tema del Lego que marcó mi infancia. Es correcto, entonces, de hecho, aquí hay uno que ya este de Millennium Slicers, le llaman, ya es, ya también se ve como, como figura o algo así, entonces, este es uno de los hitos importantes, o sea, Slicers, 1999, el papá de Bionicle. Ajá, es que además, yo quiero defender a estos porque están feos hoy en día, claro que sí, pero esto ya es 100% adolescente, son figuras de acción. 100% de los hitos. De muchos colores, tú escoges tu favorito, puedes destruirlos y volverlos a juntar, mezclarlos, es, no sabría decir si hubo también como una serie de televisión o algo, como Bionicle, vaya, pero el punto es que existió esto y pues marcó la historia para las próximas generaciones. Totalmente, totalmente. Después de ahí sacaron estos, los, los, son como, como vehículos, como bien comentabas, ¿no? El, el Dirt Bike, el Explorer, ¿no? O sea, varios que son piezas que son totalmente la base de Bionicle, ¿no? Sí, sí, es que lo especial con estos sets también era la funcionalidad que venían, yo sé los primeros Bionicles eran en los, en los mismos monos, en las mismas figuras, había un engranaje atrás que movía sus dos brazos. Con el paso de los tiempos fueron cambiando un poco eso, pero el inicio era eso y estoy viendo con esos carritos también que si tenía un engranaje por aquí, por allá, aunque sean dos piezas, como decías, es suficiente para que tenga algo especial. Es correcto, es correcto. Luego ya en los 2000s salieron, es donde empezaron a salir las, este, autos como para, para tú hacer como juegos entre amigos, este, para aventarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú le apachurrabas a este y lo aventabas para ver quién llegaba primero. Aquí volvieron a salir, es por eso digo que se me hace mucho chichoso los, 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 los Technic Guys o los, las figuras Technic porque aparecen en cierto año y desaparecen, aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, no, no sé. Aquí vuelven a retomar estas de, de las peleas, pero en este caso se llamaban Dual Bikes, ¿no? Entonces. Eso, eso, un poquito Aries de, de Castle, no sé, como que me da la impresión de que son caballeros, pero no sé, ¿sabes? Que hayan agregado las figuras de vuelta, no está mal, no está mal. No, a mí siempre me han gustado estas figuras, siempre se me han hecho bien padres, bien, bien padres. Aquí en el 2000 también es donde empiezan, fíjate, hacer estos, estos, este, que también fueron muy importantes en la historia de Technic, las, los, este, Fórmula 1, los carros tipo Fórmula 1 muy grandes, ¿no? Esa eran, la escala era muy, muy grande. Entonces, hay varios coleccionistas de Technic que tienen estos como autos, ¿no? Bastante grandes de Fórmula 1. Ajá. Seguimos aquí, fíjate, con, con más serie de, 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 de autos también como para, para más. Es que está chistoso porque Technic durante todos estos años yo creo que trató de competir entre somos para adultos o más para adultos o más para jóvenes, ¿no? Para, para ti. Y por eso en el mismo año podemos ver sets tan complicados como este, ¿no? Del, del Silver Champion y al mismo tiempo tenemos a Frost, ¿no? Que es como totalmente para chavitos. O sea, no veo que la misma persona compre estos dos, ¿no? Son para diferentes mercados. Cien por ciento. Y, y qué bueno porque de ahí ya salieron muchas otras cosas porque estos son los inicios de Lego Racers que mencionaba al inicio. Es correcto, es correcto. Lego Racers. Entonces, estamos viendo que Technic, que como es el papá de muchísimos, ¿no? De estos, este, de estas series que nos gustan. Aquí es donde en los dos miles, dos mil tres y demás ya empiezan a, a, a agarrar más su línea donde tratan de hacer más, este, eh, eh, vehículos todavía más reales, más, con más funcionalidad, de, de tamaño más grande también, ¿no? Las curuas cada vez las empezaron a hacer más grandes, con más detalle, etcétera. Y más pulidos en los detalles, como que ya. Es correcto, de esta, por ejemplo. Van aprendiendo. Fíjate que en estos años es donde empezaron a hacer todas estas piezas grandes para poder recubrir los sets, como tú bien dices, ¿no? Durante muchos años no estaban recubiertos y a partir de los dos miles, dos mil cinco, etcétera, es donde empiezan a recubrir los sets para que se sientan algo mucho más real. Ese también es un set específico que era, pues, como para, este, una caja de cambios y eso también muy específica, o sea, la neta, el detalle a la funcionalidad es increíble. Por aquí yo tengo algunos, estos, por ejemplo, también, este, de aquí, ya les empezaban a poner otro tipo de cosas como luces también, para poder. Luces, de hecho, aquí más adelantito hay uno que yo tengo, que tiene también luces y demás, pero, por ejemplo, este, empezaron a hacer paquetes donde tú podías agarrar, ¿no? Y tener varios y sobre esos también tenías como uno, uno grande. Entonces, tienes uno grande y otros pequeños paquetes. Este, yo tengo esta moto, ah, bueno, este, más, perdón, quiero esta moto, tengo una más adelante, pero la, la, empezaba también las motos más detalladas. Eh, y como te digo, todas las, las piezas que recubrían muchísimo más a, a detalle para que se sintieran más recubiertos los sets, que, que aquí me lleva, por ejemplo, este, este yo la tengo, ¿no? Del dos mil doce. Este. Este sí me tocó verlo en, en tu departamento, sí. Y aquí empezaron a sacar también algunos sets especiales, por ejemplo, este, que también lo tengo yo, es uno de edición exclusiva, solo sacaron dos mil de estos, y es una edición exclusiva basada en este, que también tengo yo, el crawler, el four by four crawler, este, casi todo el chasis de abajo es el mismo, pero toda la, la, el diseño de aquí hicieron algo especial, que fue este, por eso se llama igual, pero este fue el exclusive edition, y todo el chasis, este, digo, todo lo de afuera, ¿no? Está, este, cambiado, ¿no? Entonces, este, muy chido sets, la verdad, mucha funcionalidad. Y a control remoto también. Este, sí, sí, eran a control remoto los dos, de hecho, sí, como tú bien dices, aquí se ve el control remoto, ¿no? También, ahí empezaron a tener, un poquito antes, ya empezaron a tener cosas de control remoto, aquí seguimos todavía con los autos de Fórmula 1, súper grande, ¿no? Que te digo que muchas, a mucha gente le llamó mucho la atención los de Fórmula 1. Ahí, pues, ya cuando regresaste a Lego, ¿eh? Sí, ya, yo ya aquí estaba en Lego, entonces, ya me iba comprando específicamente los que me gustaban, eso también es de estos ciclos icónicos gigantísimos, este, este se nos sabe, es, 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 es gigante. Esto era antes, cuando, antes de que entraran todavía a hacer las alianzas, estas son las precuelas de las alianzas con los, ahora sí que los dueños de, de, de marcas de autos, ¿no? Porque ahora ya tenemos Chiron, Ferrari, este, Porsche, etcétera, pero antes, pues, los sacaban, digamos, como sin marca. Ok, interesante. Y que ya me lleva a los últimos que quiero mostrar, que es este, que aquí, en el 2016, este también, pum, hace un boom súper importante, que es cuando sacan, este, el, el Porsche 911, edición especial, con la caja, todo con brandeado como Porsche, etcétera, y también abre un mercado mucho más grande, este, de, 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 ahora sí, compradores de Lego, por la unión de, ahora sí estás trayendo un carro que es real, entonces, yo que soy amante de los autos, puedo construir un auto que es sobre un auto que yo amo, que yo quiero, que yo quisiera tener, ¿no? Entonces, eso también Son modelos que hasta incluso muchos llegan a hacer escala, que, que ya están cubiertos, como podemos ver, que tienen varias de las funciones que tiene un vehículo normal, o sea, es decir, como que intentan no solamente replicar, que se parezca, pero que funcione, y que se escala, como dije, es para amantes de coches, construirlo desde cero, es como, tienes que estar orgulloso cuando lo tengas en tu casa, y alguien diga, es, es, ya sabemos que te gustan los coches, y, y este de aquí, tú lo construiste, y es de escala, y ahí lo platicas, es un tema de conversación, para adultos. Totalmente, totalmente, totalmente. Y, bueno, me gustaría cerrar la parte de la, de la evolución de, de, de Lego Technic en el 2017, cuando, este, sacan una pieza especial, eh, impresa del 40 aniversario, ¿no? Este, de 1977, 2017, que esta pieza viene en todos los sets del 2017 que sacaron, todos los que están aquí, que estamos viendo, todos lo tenían en ciertas partes, por ejemplo, este se le notó mucho aquí adelante, mira, aquí adelante, aquí está, 40 aniversario. Ok. En el avión, se le alcanza a ver también acá arriba, ah, ¿dónde está? Aquí, aquí en el, en la, en la, un poquitito, ¿no? Entonces, todos estos sets de aquí salieron y tenían la pieza en algún lado del set del, del 40 aniversario de Lego Technic, ¿no? Entonces, este, ese fue algo también súper importante porque marca el 40 aniversario y, pues, bueno, sin duda, Lego Technic sigue evolucionando, ¿no? Al día de hoy, pues, estamos viendo que están haciendo cosas nuevas todavía, muchísimo más innovadoras. El set, y, y aquí llega, ¿no? Y ahorita me gustaría que ya también debatiéramos un poco más, Albert, pero este año marca también donde se me hace súper interesante, yo, yo ya había decidido que no iba a, a comprar tanto Lego Technic, ¿no? Ya ves que te habíamos platicado, ¿no? No, ya voy a, ya no voy a comprar Lego Technic, pero este año sacan una moto de BMW que fíjate que se van todavía más allá y lo que te explican es de que tú armas la moto en el, en el orden correcto y la forma como la arman en la, en la vida real. Ok, ok. O sea, imagínate, o sea, imagínate a dónde llega la, el detalle de, de hacer este tipo de sets donde, es decir, a ver, vamos a hacer, y de hecho déjame, déjame poner la imagen de la moto a la que me refiero, pero vamos a hacer nosotros esta moto nueva de BMW que es un set gigantísimo, déjame otra vez compartir aquí, es un set gigantísimo este, ¿no? De, de BMW, está, está, de, o sea, el tamaño es increíble, Alberto, o sea, es grandísimo, pero no nada más estamos haciendo una moto que se ve bastante bien, que es funcional en muchas cosas y demás, pero la manera como te vamos a llevar a que tú la construyas en el manual y demás, es como en realidad en la fábrica construyen la moto. Ajá. Oye, no, sí, esa es una tensión al detalle, ¿eh? Sí, está cañón, o sea, yo, yo no sabía eso hasta que, hasta que estaba viendo cosas y la cuestión y vi, y, y vi que decían, comentaban que la manera como estaba diseñada es para que tú la construyeras igual como la construye, entonces, pues tú no vas a tener a lo mejor la chance de poder armar una moto y menos una BMW de eso en tu vida, pero lo puedes hacer a través de un, de un, este, set de Lego Technic, ¿no? Wow. Además viene con su plaquita que en Technic es bastante raro, no sé si me puedes corregir a eso, pero que venga con una plaquita y, y que está, está como en su stand, normalmente es como el producto y te lo dan al carrito o la motocicleta, a veces con las motocicletas me imagino que sea de venir un stand o algo, pero. Sí. Con, con la etiqueta, la información, seguro es un sticker, porque incluso se puede hacer un tema de conversación por Lego Technic, hay muchas stickers, pero bueno, unas por otras, creo que de esa experiencia, Lego se está enfocando siempre a tener una mejor experiencia para quien compra los sets y creo que Lego Technic es algo que se vive, ¿sabes? O sea, experiencias negativas también puede haber, ¿no, Paco? Que, que me estás diciendo, no son bolsas numeradas como estamos acostumbrados con los sets de Lego System. Entonces, tienes ahí miles de piezas, porque son sets grandes, son miles. ¿Cómo, cómo es esa experiencia? ¿Cómo, cómo lo haces, Paco? Sí, o sea, es, 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 es difícil construir un set de Lego Technic, o sea, es algo que le tienes que dedicar muchas más horas, mucho más atención, y la experiencia es diferente, ¿no? La, la manera de vivir una construcción de un, de Lego Technic no es lo mismo que un, que, que Lego normal, eh, porque Lego normal se basa mucho, o Lego City, Ninjago, etcétera, se basa mucho en la parte visual, entonces vas armando algo y vas viendo, dices, ok, mira, qué padre se está viendo, o etcétera. Mientras que Lego Technic, estás armando cosas y dices, no estoy entendiendo qué estoy haciendo, o esto para dónde va, o qué sirve, y luego te das cuenta que eso tiene una funcionalidad muy en específico, entonces ir descubriendo esas funcionalidades es parte de, de lo interesante, ¿no? Y del, del, no sé, se me hace padre, como del misticismo que tiene, que tiene Lego Technic, pero igual sigue la pregunta, para quién está enfocado, ¿no? En este tema. Pero antes de llegar a esa pregunta específica, me gustaría preguntarte, Albert, tú qué futuro le ves a esta línea, o sea, hacia dónde vaya, viste todo este evolucion, ¿no? Ya vimos todo lo que ha evolucionado, ¿qué podría ser lo siguiente que podría, este, sacar Technic, no? O sea, ¿qué podrían inventar o sacar como nuevo? Pues que no, ¿sabes? O sea, tantos vehículos que existen allá afuera que pueden ser replicados a Lego de tantas marcas y licencias, ¿sabes? Que no se limite el Lego a sacar solamente cosas de Ferrari, que también puedes sacar de BMW, de Ford, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya tienes una gran gama de productos y el cliente va a escoger lo que más le gusta, ¿no? Ya sea que si se va por una, en específico, o por un modelo en específico, yo sé que a ti te gustan, por ejemplo, mucho las motocicletas, ¿no? Entonces, cuando viste esta, fue como, ¡ay! La tengo que tener y ahora que aprendemos que la experiencia de construcción es la misma que un proceso de la vida real, es como, ¡claro! O sea, que el Lego Technic sigue evolucionando por ahí, va en muy buen camino, y las cosas que están por venir, porque no sé de qué año es esa motocicleta, pero me quiero pensar que es una reciente. Sí. Entonces, pues van a haber sets de un futuro, de vehículos de un futuro también, entonces no va a haber ningún final. De hecho, han sacado, no vimos los últimos, los más recientes, pero son grúas enormes, son más de, o sea, son muchísimas piezas, son cosas bestiales, y también porque son a escala, y también porque tienen todas las funcionalidades que tienen esas grúas, y que si son a control remoto, es como, no hay límites, sobre todo por toda la ingeniería y ciencia, quiero decir, qué hay detrás, pues, no, es más que nada ingeniería, pero con los motores, con las piezas nuevas que van sacando, ¿sabes? Que después las llegamos a ver en uno que otro set de Lego System, en cualquier tema de Lego, pues, pero es ahí donde, de donde sale todo esto, y tiene que seguir existiendo Lego Technic, es como antes que muchos otros, ¿sabes? O sea, siempre va a existir Lego City, quién sabe si siempre el Lego Ninjago vaya, pero, o sea, Lego City siempre tiene que existir, con ese nombre o con otro, pero siempre tiene que haber eso, ¿no? Y siempre tiene que haber, tal vez, Creator, ¿no? Tres en uno. Technic a fuerzas tiene que existir, ¿sabes? Que no todos compramos, y pues, igual, si escucharon este episodio completo, es porque eres una persona muy curiosa, ¿sabes? Como, ya tienes esta cultura general de Lego Technic, en la tienda de Lego ya tenemos ese cierto aprecio y admiración, pero sí sabemos que es para un nicho más en específico, pienso yo. Sí, 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 sí. Ahora, ¿tú crees que la tecnología va a estar influyendo en los siguientes sets o en lo siguiente que pase con Technic? Pues sí, sobre todo también esa parte que es de Mindstorms que siempre están mejorando por cada versión que van lanzando años con años, y la influencia de Technic, pues, también. Digo, el año pasado casi me compré un set de Lego Technic, ¿sabías? Que es el buggy a control remoto, que es una tecnología sencilla, ¿no? Es un carrito a control remoto, pero siento que ya es uno que no se compara a otro que salió hace 10, 20 años, ¿sabes? O sea, es como el carrito de control remoto. Sí, de hecho, ahora ya puedes controlar tú varios de los sets de Technic a través de una app que se llama Control Plus o Control Más, esa es una de las innovaciones, entonces ya no debes, ya no tienes que tener un control físico, sino desde tu app, lo vinculas por Bluetooth a tu set y ya puedes tú controlarlo, ¿no? De hecho, una de las sets de hace unos años, una de control remoto también naranja, una camioneta 4x4, esa se controlaba a través de la app. Ok. Entonces, sí, la tecnología yo creo que va a influir mucho, ¿no? Creo que, como dices, ¿no? Al futuro de la línea, pues es interminable mientras que vayan saliendo más vehículos y aparte, vámonos también a la nostalgia, también podrían hacer vehículos de cosas anteriores, ¿cómo funcionaba un tren? Por ejemplo, trenes no hemos visto, ¿no? Hay otros vehículos que tampoco hemos visto naves espaciales en un futuro o etcétera, no sé, entonces, sin duda el futuro de qué poner, qué innovaciones y cómo usar la tecnología, pues es muy, muy amplio, ¿no? Es que en el 2027, ¿no? Va a ser el 50 aniversario. Lo que yo esperaría, y si luego está escuchando esto, tomen la idea y no me den el crédito, no me importa, pero que si hacen algo conmemorativo, que sea regresar a las figuras. Están súper chidos. Es que así como en su stand y clásicas y todo, aunque no estén, que no sean parte del vehículo, ¿sabes? Que quizás ni siquiera las tengas que meter ni nada, pero que sean su stand y 50 aniversario, yo me lo llevo. Están súper chidos, yo también, a mí me encantaría, tengo que me gustan mucho esas figuras, ¿no? Entonces, como tratar ya de ir haciendo un cierre, Albert, ¿tú qué opinas de Technic? O sea, ¿cuál es tu opinión después de haber visto todo esto y haber escuchado todo esto? ¿Qué opinas de Technic? Yo pienso que no debemos exparcir el odio, ¿sabes? Como muchos dicen, odio, bionico, odio, Technic. Pues no, nada más siéntate un día, una hora, a checar el tema del ego, su historia, y te das cuenta de todas las innovaciones que ha tenido, y vas a tener el aprecio. Quizás no te convenza para comprar algún set de aquí, ¿sabes? Pero nada más saber, conocer, leer. Entonces, bueno, Technic tuvo su evolución y hasta hoy en día seguimos usando muchas, o la gran mayoría, todas las piezas que salieron desde los años 70, ¿no? Es correcto. Entonces, es como impresionante cómo los diseñadores de ese entonces lo lograron, la rompieron y dijeron, con esto de aquí se van a hacer muchas cosas. Que si se han agregado más piezas en el camino, más engranajes, pues sí, y qué chido, ¿no? Más innovación y ingeniería detrás, pero es como, sí, es decir, no me gustan los sets, no los compro, pero los aprecio. Esa es esa diferencia que tengo yo. Muy bien, muy bien. Yo también estoy de acuerdo, o sea, creo que Technic es una, es un tema muy importante que ha hecho, ha dictaminado mucho del presente del ego al día de hoy. O sea, el Tumblr que tanto gusta, este, el batimóvil del 89 que tanto gusta y demás, todo eso a la base es Technic, o sea, está basado, entonces, si no existiera Technic, no existieran un chorro de, 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 de sets que tanto aman, ¿no? Tantos fans del ego, entonces, es el papá o es el, la, el, el, el soporte de muchas cosas, Bionicle, este, también el Racers, muchas cosas, ¿no? Vienen de ahí, entonces, sin duda, es, es, es un tema muy importante. Eh, pregúntalo, ¿tú comprarías sets de esta línea, entonces? Nada más, eh, tal vez por nostalgia, ¿no? Te digo, el bug y a control remoto, yo de niño que, que, que si tuve uno u otro a control remoto, no de Lego, pero, ¿sabes? Carritos, entonces, lo mezclas los dos, ¿sabes? Como, dices, sí, esto sí, esto sí, pero, no, digo, no, 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 no es lo mío, no es lo mío coleccionar Lego Technic, sobre todo también por el espacio que llega a tomar y, y la experiencia de construcción, como, que no, no siento que conectaría para mí, pero, pero es mi opinión personal. Claro, claro. ¿Tú qué futuro le ves a, a tu colección de Lego Technic? ¿Crees que vayas a seguir o nada más con casos específicos? Yo creo que con casos específicos nada más, antes sí, sí, sí me quería ver más con Technic y traté de hacer varios y, y hay varios que me gustan, la verdad, mucho con su funcionalidad y todavía los veo y admiro mucho su ingeniería y su funcionalidad, pero, y que ahí vaya a la pregunta final, ¿no? Este, para quién está enfocado este tema, yo me he dado cuenta que no es, no es para mí, o sea, no, yo no soy el, 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 el enfoque correcto de este tema, sí, sí, soy comprador ocasional, yo creo que voy a seguir siendo a lo mejor comprador ocasional, pero yo no soy el, 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 el target o el enfoque específico, ¿no? O sea, yo, yo creo, y ahorita me gustaría también saber tu, tu, tu conclusión, pero yo creo que esto va para perfiles ingenieriles, para personas, no importa la edad, no importa el sexo, las preferencias, ni lo que hayan estudiado, pero que la parte de la ingeniería, la construcción, el entender la funcionalidad de las cosas, es algo que les apasiona en realidad, porque a mí me gusta, pero para invertir tantas horas que se necesitan para un set de técnicas y demás, es algo que ya, 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 ya no llega tanto, ¿no? Entonces, mi, mi, mi conclusión es que yo creo que este tema está enfocado para gente que tiene una pasión por la, por las cosas, cómo funcionan y cómo se hacen, y, y esa parte ingeniería, ¿no? Sobre todo, pienso yo que tenemos los dos este perfil que, eh, nos enfocamos a comprar algo que se va a una sección en específica de nuestra colección, que se puede adaptar fácil a una ciudad de Lego, por ejemplo, Lego Technic no se adapta a ninguna otra cosa, ¿sabes? Como puedes agarrar un barco de los que tienes ahí atrás y lo pones en un muelle de tu ciudad y como que tiene más sentido, ¿sabes? Son mismas piezas, son las minifiguras, Technic es Technic, es colección Technic, entonces es muy difícil adaptarlo después a, a otras cosas que se mezclan fácilmente, Ninjago, que si es Lego City, los modulares, ¿sabes? Como cosas que son, sabemos que son juguetes, ¿no? Sets chiquitos de Ninjago, a cosas grandes, modulares, que son ya para una línea de adultos, ¿no? Claro. Que, que, que Technic se mantenga preseparado y que se sostenga, pues habla por sí solo, ¿no? Como dices, que, que haya, hay sets pequeños hoy en día también, ¿no? Chiquititos, para que los niños, pues, se adentren, experimenten, si les gusta, que cuando sean adolescentes o ya adultos, pues lleguen y compren uno de los grandes y que, que si hoy en día son mejor que antes, pues claro que sí. Claro. La experiencia y, y, y ahora sí la estética, ¿no? Es como, wow. O sea, si te dejas sin palabras, eh, Technic, después de este episodio. Y, y yo tenía una sorpresa también para este final. Ok. Eh, yo, yo conocía, de hecho, creo que es un ingeniero, Paco, hablando del perfil específico para, eh, Lego Technic, personas que les gusta la ingeniería, que llega a imprimir cosas en 3D. Y un día, me encontré un video en YouTube, luego lo checan, ya que se está terminando este podcast, chequenlo, que un día quiso reconstruir un go-kart que él tuvo de niño. Ah, sí. En escala. Sí, sí, ya lo vi. Miren, les voy a compartir el perfil para que lo chequen ya después, este es su Instagram. Sí, está muy chido. Se llama Matt Denton, Mantis Robot en Instagram. Y, 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 y se enfoca en imprimir piezas de Lego, más en específico de Technic, en 3D, Paco, a escala, y sí llega a construir, eh, obviamente resolviendo problemas de estabilidad y cosas así, eh, cosas como, como su, su go-kart. A ver, voy a poner este video a ver si, si no, no, no lo denuncian, pero imagínate, está ahí sentado encima de su juguete de infancia. Imagínate, qué locura que, que Lego Technic llegó a marcar a este sujeto y ha construido grúas y, y tractores y muchas otras cosas que pueden ver ahí en su canal de YouTube y en Instagram, ¿sabes? O sea, es como, esto ya es otro nivel, Paco, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Pero como te digo, ¿no? Esto es para ingenieros, o sea, eso se nota que es un ingeniero que, que tiene la pasión por hacer esto. Y aún así, este go-kart, pues, es una funcionalidad bastante sencilla. Es un set muy pequeño y muy sencillo. Eh, pero, pero está padre, ¿no? Cómo te, 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 te demuestra que este tipo de cosas sí pueden funcionar. O sea, él agarró un set de Lego, lo hizo gigante, como si hubiera, como con las partículas PIM, ¿no? Entonces agarras el set de Lego, lo haces grande a tu escala y sí funciona. Entonces, claro, porque esa es la idea de esto. Entonces, ahora viéndolo del otro lado, ¿no? Tener los vehículos reales, los haces chiquitos en Lego, y que prácticamente tengan todo lo que tiene el grandote, ¿no? Es como, es otro nivel. Lego Technic es otro nivel. Quizás yo no estoy todavía en ese escalón. Quizás en un futuro sí llegue a conseguir más Lego Technic que hoy en día, pero lo que sí es que estoy abierto a posibilidades. Quizás empiece con el Boggy, la control remoto, que está en mi lista de deseos. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues perfecto. Pues sí, pues espero que tanto tú, Albert, como todos los que nos vieron y nos escucharon, pues se lleven algo de información de lo que es Technic, ¿no? Lo importante que es, y pues vean de otra manera, ¿no? El tema. Si ya les gustaba y eran apasionados, que sigan siendo y estén todavía más apasionados. Si tenían sus dudas sobre Technic, pues decidan, ¿no? Si es para ustedes o no. Y si no les gustaba, pues por lo menos que vean todo lo importante que ha sido siempre para la historia de Lego. Claro, claro. Fue una conversación muy amena, Paco. Muchas gracias por esta presentación. Con gusto, con gusto. Entonces, déjenos en los comentarios qué les pareció Lego Technic, su evolución y su futuro, ¿no? Vamos a estar aquí en contacto. Cuando consigas la moto nos vas a platicar esa experiencia. Ya quiero saber. Entonces, pues gracias Paco. Estamos aquí grabando episodios de adelanto también porque vas a salir de viaje. Entonces, no sé cuándo es que vaya a salir esto de aquí, pero espero que lo hayan disfrutado todos. Y buen viaje, Paco. Gracias, gracias. Nos seguimos viendo en otro episodio. Sí, sí, sí. Cuídense, sigan armando Lego, que si es Technic, pues excelente también. Y nos vemos en un siguiente episodio. Vale. Hasta la próxima. Vale. Gracias. Bye, bye. Bye.